Estás cantando, estás jugando, ya el corazón es una diversión, ya está encantado. Medioca, como la Venus frente al mar, milagro de la creación. Ella, como a tirar una merera, que con su mano se despeina, y el viento la vuelve a peinar. Esto es Estás Cantado. Y le vamos a dar la bienvenida a los participantes que van a estar jugando, a nuestros invitados que van a jugar con nosotros hoy. Bienvenida, Selena Rucci. ¡Bravo! ¡Opa! ¡Pero mirá! ¡Bien pidió pollo, mirá! ¡Buena! ¿Qué tal? ¡Ya sí arranqué! ¡Arrancó bailando con todo! ¡Adelante, ocupe su lugar, por favor! ¡La talentosa Lourdes Fernández! ¿Cómo se vinieron hoy, mirán? ¡Por favor! Recibimos a nuestro invitado, Ivo Cucharida. ¿Cómo andas, Ivo? ¡Bienvenido! ¡Fuerza la bolcha! ¡Ocuparse el lugar, por favor! ¡Muchas gracias por estar acá! ¡Laura Miller! ¡Otra diosa! ¡Qué lindas! ¡Que se vinieron todas hoy, Dios mío! Y la última participante de la noche es... ¡Lictita Ileani! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Qué mona! ¡Y lo primero que encontraste te pusiste! ¡Mirá! ¡La tengo desde Carlos Paz! ¡Adelante, por favor! ¡Ocupe su lugar! ¡Ay, lindos! ¡Qué emoción! ¡Buenas noches, Edith! ¿Cómo te va? ¡Buenas noches, Diego! ¡Ay! ¡Mierdioso! Acá estamos, está cantado este juego que nuestros invitados de hoy van a ir descalificándose uno a uno. Uno a uno se van a ir despidiendo del programa con juegos que son muy divertidos y que tiene la música. La música es la protagonista de la noche. Dos de ellos van a llegar a la gran final donde se van a batir a duelo y uno de los dos puede ganarse hasta 20.000 pesos. ¡Es que está preocupadísimo! El que está preocupadísimo mal es Ivo Kuzarida. ¿Qué pasa, Ivo? Yo soy analfabeto. Para la música no... Nada. No, 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 nada, nada, nada. Hay un alfeno en el bote. Me encanta la música. Escucho música, pero no sé... Pero a nosotros no sé lo que estás aquí parado porque la gente te pedía mucho. Nosotros tenemos un hashtag en el Twitter. Sí. Sí. Es que está cantado con... No, ahora lo aprendí, lo aprendí. Yo no tengo Twitter, no tengo nada, yo no tengo ni idea. Está por terminar el programa y la aprendiendo. ¿Cuál es? Arroba está cantado guión bajo C9. Ese es el Twitter oficial de Está Cantado. Ustedes también tienen sus seguidores, se llevan bien con las redes sociales. También es re bien. ¿Tú y ser vos? No, no, no. Bueno, pero parece que la gente te pide un montón por ti porque tenemos... Está Cantado con ese hashtag y ahí arrobaron, nos pusieron el nombre de la persona que quieren que venga y vos saliste uno de los más votados. Así que, bienvenido, el hombre del panel. ¡Qué es el hombre del panel! No se tiene fe, no se tiene fe. Así que, señora, hoy es un gustazo para usted, mirá. Aparte, tenés que representar... Eso es el masculino ahí. Es que sí. Sí, eso me siento muy bien acompañado. La verdad que me siento... ¡Todas chicas! No sé, un... ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Muy buenísimo! ¡Listo! ¡Muy bien acompañado! Pará, yo tengo que ganar, ¿no ganas todos lados de vos? ¿Pierdo todo? ¡No, Listo! ¿Se bollita subcampeón? Mirá, acá lo que pasa es que siempre la persona que dice que pierde es la que gana. Siempre. Hasta ahora, ¿no? Llega siempre como a la final. A vos que te estoy hablando. A la bodega. Edith, esta es la primera etapa. Dale. Sigue cantando. Sonarán temas musicales conocidos totalmente distorsionados. El participante que lo reconozca deberá apretar el pulsador, pasar al centro de la pista y cantarlo. Si lo hace correctamente, pasará de ronda. Los que logren adivinarla seguirán en carrera. El que quede en el último lugar quedará afuera de la competencia. Y así de esta manera empezamos la primera etapa. Han entendido el juego. Perfecto, ¿no? Ay, lo dejo tu criterio. Les queremos presentar a Carlitos. Carlitos. Carlitos es nuestro asistente, nuestra amacota. Yo no sé si querés un lengue o querés un babero. Un papel higiénico para ti. Ay, baila tango, Carlitos. ¿Qué le pasa? Es el sorsal de Está Cantado. ¿Quiere bailar? Opa. Ya está. Ya eligió. Eligió. Era para bailar. Te cabeció. Te cabeció, Selena. Mata, Carlitos. Es sorsal, pero no es boludo. Ojo, los sorsales. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? Ah, baila, baila. Vaya. Cuidado, Selena, con Carlitos. Que se enamora disto. Ay, muy bien. Muy bien, Carlitos. Muy bien, Pensetti va. No, no. Decía que el pajarraco iba a ser una paparrucha. Pero no. Todos pensamos lo mismo siempre. Siempre pensamos lo mismo. Selena, eso te digo. Lárgalo porque no, no sabes lo que hace. Selena, no lo apoyes. No lo apoyes, Selena, pero no sabes lo que hace. Ay, I love you. Mirá. Mirálo, mirálo, mirálo. Chao, Carlitos. Abrazo, peluche. No. La enterneció, mirá. Ahora se queda caliente todo el programa. Chao, Carlitos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Carlitos, por la vez, ¿qué vas a hacer? Un besito. Un besito a boca a boca. Claro, claro. Resucitalo. Resucitalo con un beso de amor. Es Romeo, es Romeo. Revivilo, que después voy, si no funciona voy yo. No es Romeo. No es Romeo. Que parece a Homero Simpson. A ver, más que Romero. A ver. ¡Anda! Muy bien. ¡Mira! Estamos muy bien, mirálo. Es el amor verdadero. ¡No vamos a carajo, chico! Ya está, ya está. Muy bien, Carlitos. Muy bien, Carlitos. Anda, anda, volá, gacha. Mira, se quedó, se quedó tarado. ¡Me mató! Ya te cambia. Sos torpe. Exceso de adrenalina. Ahí está. Ahí está. ¡Andate, volá! ¡Volá, volá! ¡No, no, no! ¡Lisi, corre! ¡Volá, volá! ¡No, ojo con las chicas! Ahí va, vuelve conmigo. Bueno, basta. ¿Para qué, mirá? Empezado. Ojo con Carlitos porque es re pesado. ¿Para qué le festejan, diría mi mamá? Bueno, ¿empezamos? Empezamos, dale. Tres, dos, uno. ¡Está cantado! Manos atrás, chicas y chicos. ¡Mis ahí ve un bichan y su la imito y su la mune! Fue tema de verano, ¿eh? Hace muchos años. Madre de Dios. ¿La tenés, Lisi? Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Lourdes ya la tiene. Lourdes ya la tiene. ¡Vamos! ¿Es para Lama? No, pero no importa. Es el nombre de la canción. Es el nombre de la canción. Dale. Dale. Soltar y bailar. Buscar una mirina para avanzar. Tres, dos, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre de la canción? Matida de coco. ¡Vosotros soy yo! ¡Soltar y bailar! ¡Ven, ven, ven! ¡Cantar y bailar! ¡Buscar una mirina para avanzar! ¡Ay, Diosito! ¡Soltar y bailar! ¡Y cómo dice! ¡Buscar una mirina para avanzar! ¡Ay, Diosito! ¡Buscar una mirina para avanzar! Todo muy lindo, pero en esta próxima vuelta no participás porque la canción se llama Batida de coco. O sea que el Lourdes tenés el pulsador inhabilitado en esta ronda. ¡Pero qué bárbaro! ¡Miralo de afuera! ¡Vamos, chicos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es un casamiento. Seguimos a Belián ahora el primer plato. ¡¿Dónde está la mirina?! ¡Se despierta! ¡Laura, despertate! ¡Hijo, despertate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Esta fue! ¡Vamos con otra canción! ¡Tres, dos, uno! ¡Está cantado! ¡Manos atrás, chicos! Los que participan en el orden. ¡Vá, te pás! ¡No, no! ¡Para cuando termine la canción! Cuando termina la canción se abrían los pulsadores. ¡Las manos atrás! Las manos atrás. Menos Lourdes que no participa. En casa seguro que la sacaron. ¡Ahí está! ¡Vamos, Lissi! ¡Sin documento! ¡Muy bien! ¡Ven a la canta! ¡Ven a la canta, Lissi! ¡Vamos! ¡Dejame ahora besar el tiempo sin documento! ¡Varemos en el tiempo que vivimos hoy! ¡Olé! ¡Porque no tengo salida! ¡Porque pareces dormida! ¡Porque buscando tu sonrisa! ¡Venían todas las vidas! ¡Vamos, Lissi! ¡Vamos, Lissi! ¡Quiero ser el único que te muestra! ¡Eso! ¡Quiero ser el único que te muerda la boca! ¡Porque sí, porque sí, porque sí! ¡Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti! ¡Olé! 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 ¡Bravo! ¡Porque no te gustó! ¡No te gustó, Carlito! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Se la está! ¡Se la está dando contra él! ¡Cómo hacías! ¡Cómo hacías cuando cantaban, Carlito! ¡Mirá! ¡No! 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 ¡Ya está clasificada para la próxima etapa! ¡Ya está! ¡Disfruta! ¡Vamos! ¡Vuelve Lourdes a jugar ahora! ¡Vuelve Lourdes! ¡Vamos! Bueno, vamos con la otra, ¿eh? Esta es muy fácil. Esta es fácil. Va. ¡Tres, dos, uno! ¡Está cantado! Es vieja esta canción. Esta es fácil. Es vieja, ¿eh? Sí. Manos atrás los chicos. Ahí. A ver, ¿alguien la sabe? ¡Era muda! ¡Sí, muy bien! Y era de noche y la abrazaba y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda y ella no dijo nada, se acariciaba despacito y no le dijo nada y de repente se vino. ¡Garlitos! ¡Qué cagada! No me dijo, no me dijo, no me dijo, no me dijo, no me dijo nada. Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada. ¡Che, se me cayó! ¡No me está al piso! ¡Te calaste caliente! ¡Te calaste, te calaste, te calaste! ¡Te calaste, te calaste! ¡Ah! ¡Lo mata, Diego! ¡Lo mata, lo mata! Es el pogo con Carlito. No tengo que solucionar que me está matando en mi casa, chicos. No, no, no. A las dos de la mañana empezaron. El tema era de los ladrones sueltos, no le dijo nada, era muda, estaban bien los dos títulos. ¡Estamos bien! ¡Vamos, Lourdes! La cosa es así. Estamos a punto de perdernos. Lourdes, sí. Se está despertando Laura, que vino ahí como medio y ahora quiere ganar, claro. ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Claro! Lourdes, entonces está clasificada, Ivo, Laura y Selena, vamos por un lugar en la próxima etapa. ¡Vamos! ¡Vamos con otra canción! Me tengo refe. Vamos. En esta sí, en esta sí, en esta puede ser. Va, tres, dos, uno. Está cantado. Fácil. Es muy vieja esta canción. Vaselina, le suena. Lourdes, mira cómo la saben, las cancheras clasificadas. A ver. Tiempo. Tiempo. Tres, dos, uno. ¡Vamos! 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 Muy bien la compuente. Claro, muy bien. Era reconocida. Y en la tinella. De los náutrabos, gomaso. Era reconocida. La conocemos por el ritmo de la noche, chicos. Teto Medina, gomaso de la noche. ¡El Teto! ¡El chica de humo! Selena, ¿qué pasa? No es que la sabía. ¿La sabías? ¿Sabías el nombre? Pero no querías arriesgar por todo. Estamos en una distancia donde no puedes arriesgar. Está muy bien. Estaba enojada que ni quiso salir a bailar. Tenemos que desempatar entre Selena, Ivo y Laura. Uno de los tres tiene que descalificarse, entre comillas, y venir a participar con nosotros del programa desde otro lugar. Tienen unas pizarras. Y unos marcadores. Y unos marcadores. Vamos a jugar el cuenta palabras. La banda, la orquesta típica que tenemos acá, es la típica orquesta de televisión, por eso. Van a cantar la estrofa de una canción. Y ustedes tienen que adivinar, o en su defecto contar, si pueden, cuántas palabras cantaron. El que más se acerque... ¡Qué suerte que clasifique! El que más se acerque pasa. Esto es a prueba de error, es al azar. El que más se acerque al número correcto pasa a la próxima etapa. ¿Vamos? ¿Estamos listos? Va, ¿eh? Tres, dos, uno, está cantado. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los vecinos? ¿Están ya revolcándose en el patio del vecino? ¿Y qué pasa si son ellos? ¿Y qué pasa si soy yo? ¿Y qué toca esta guitarra? ¿O la que canta esta canción? A ver. Ahí anotan. Anotan. Anotan y esperen que nosotros les decimos cuando dan vuelta a las pizarras. ¿Anotaste Ivo? ¿Anotó Selena? ¿Está escribiendo un papiro? ¿Laura estás? 59. Te digo que... A ver, Ivo, da vuelta a su pizarra. Yo puse 22. 22. ¿Y Selena? 26. 26. Esperate porque nos están diciendo que van a correr. La respuesta correcta es 39. Y la que más se alejó sería... Laura. ¿Cómo pierdo? Laura. Laura no está. Laura se fue. Laura se fue. No, pero Laura. Laura. Ablazos para Ivo. Y Selena que pasaron. Selena. 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 No, te quedás con nosotros. No estás ahí con nosotros, no vas a jugar a nosotros en los juegos. Vas a tratar de meterle el palo en la rueda a ella. Y además... No, 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 no. Va a jugar, digamos. Y además no te vas a ir en silencio. Tengo que cantar. Tengo que cantar. ¿Qué vas a cantar? ¿Qué estás haciendo? Vida. ¡Aquí va todo y mucho, dale! Tú eres mi vida Mírame con tus ojitos de mar Dime qué hiciste sin mí Desde que nos separamos No dejé de pensar en quién Déjame entrar en tus almas de sal Sé que lloraste por ti Y aunque me fui de tu lado No dejé de pensar en quién En ti Oh, mi vida Me diste tu vida No guardo tus días Adentro de mí Oh, mi vida Aún tienes mi vida Su día en la vida Nos vuelve a encontrar Déjame entrar en tu alma de sal Sé que lo parte es sufrir Yo perseguí mi destino Y al final del camino Volví Y regresé hasta nuestro lugar ¿Por qué? Porque el amor está aquí Más allá de la distancia Algo me dice que estás Junto a mí 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 Me dice mi vida Me guardo tu silla Adentro de mí Tú eres mi vida ¡Se termina! ¡No, no! Tú eres mi vida ¡No, no! ¡Pero por favor! ¡Qué gozarrón! ¡Esta canta tiene verdad! ¡Pero qué gozarrón! ¡Qué gozarrón! ¡Es una injusticia! ¡Es una injusticia! ¡Es increíble! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Qué genial! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Acá en el rinconcito se tiene el próximo juego! ¿Y vos ahora cómo estás? Yo no lo puedo creer, es una injusticia que esta chica esté descalificada. No, pero esta no es que la canta. La verdad que sí. Esto le da tu lugar, entonces. Con cara de perro de lobo, ¿viste? Y te da un poquito de tu lugar. No se tenía fe, Richard. Vamos, vamos a ver quién puede ganar. Uno de ellos va a ganar hasta 20.000 pesos y nos metemos en la segunda etapa. Dígalo con música. Un improvisador interpretará una canción ilustrando la letra con gestos. Los participantes que no escucharán absolutamente nada deberán adivinar de cuál se trata. El que más aciertos tenga, seguirá en carrera. El que quede en último lugar, quedará afuera de la competencia. Y para este momento tan especial, le damos la bienvenida al protagonista de este juego. No lo podemos hacer sin él, Andrés Granier. ¡Bravo! ¿Cómo te vio tu papá por primera vez con ropa de mujer? Y la primera vez que ve, justo me voy a una matinee, que yo iba a la matinee a acompañar a mis amigas, pero nunca me dejaban entrar. Llegaba hasta la matinee, así que mi diversión era esa. Yo me cambiaba, me producía, me pintaba toda. Llegaba a la puerta, me decían, ¡Vos no! ¿Por qué no? Y me mandaban de nuevo. Yo estaba contenta allá todo el barrio, estaba en Perla y a Drogué, me conocía a todo el mundo, así que venía caminando. Dios, era Pampita caminando por la droguita. Un día nos vamos a un boliche más lejos, nos vamos a la casona, que para mí era como... A Lanús. A Lanús, la casona de Lanús, sí. Para mí era otro país. Atilio Amado era el dueño de la casona, sí, sí, sí. Y voy, me paro ahí en la puerta con mis amigas, cuando me voy a entrar yo, me dicen, ¡Vos no! Y otra vez. Me puse a llorar la primera vez que sufrí discriminación, porque yo decía, ¿Cómo me vuelvo a droguer de este país? Tenía miedo, no conocía nada, ni los autos, nada de lo que pasaba por ahí. Y mis amigas, para quedar bien conmigo, me dijeron, lo que pasa, dice, es que los patobicas cuentan hasta 10, y la número 10 no entra. Yo digo, ¡Ay, no era por mí entonces! ¡No! El otro domingo voy a la matiné de sorpresa, a caerle a mis amigas, yo digo, ¡Ay, le voy a dar la sorpresa, voy a irme! Pongo a la fila, llego yo, me dice, ¡No! Voy a la fila de nuevo, vuelvo a hacer la fila, llego nueve, ¡No! Yo digo, ¡Qué mala suerte! ¡Siempre me toca la 10! ¡Bravo, Andrés! ¡Campión de edad, mano! Es genial a tus amigas, ¿no? ¿Cómo te cuidaban tus amigas y eso? Ay, sí, yo de ellas no me querían decir nada, que me discriminaban por veas, por tapas, por tapas. ¡No tenía uno a favor! Encima ni zapatos, tenía siempre zapatillas, porque viste que yo calzo 37, 43 según la hoja. Así que andaba metida con una pollerita portafolio, topcito y los mocacines del colegio. Pero mira ahora con ese sacerrano prácticamente que tenés con el palazzo. Con ese ocaciano divino. Y la cara igual me quedó. O sea, ahora me lo impediría la cara. Ahora esos famosos no te dejan entrar a todos lados. Mi amor ahora cobro, caro sí. Claro. Vamos con el primer tema. Vamos. La pista. Vamos a dar una pista. La siguiente canción es un clásico de la dueña de una de las mejores voces de nuestro país. Ay, Ivo, qué cara, por favor. Vamos. Tres, dos, uno. Está cantado. No sé si habrá tiempo para descansar. Es difícil. Cuando tu corazón da lo más fuerte, te déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión. Las ganas de reír. Puedes creer. Ahora lo mejor con el escribillo. Ahora. Ahí está. Aquí está tu libertad. Ay, Dios mío. Está cantando, sacan los auriculares. Ahora está. Escriban. Lizy. ¿Qué? Es verdad. Escriban. Recuerden la pista. Es una canción, un clásico. De la dueña de una de las mejores voces de la Argentina. Bueno, vamos. Vamos. Listo. Ya está. A ver, da vuelta la canción. Vamos. Da vuelta la canción. Pará. Da vuelta primero, Lizy. No, no, da uno, da uno. ¿Qué dice? Puso. ¿Qué puso? Fuera de mi. Fuera de mi. No. Valeria Lich no. A ver, ¿qué puso? Ivo Cucharirá. El nombre de la canción. El pájaro loco. No. A ver, ¿qué puso? Nada. Valeria Lich. Nada, no. Muy bien. Sí. Muy bien. Te la gané siempre a mis niños y siempre me acuerdo porque siempre que pasaba esa parte de aprender a volar. Hacía lo mismo. Ya fue, es esa. Pero el pájaro loco estuvo cerca. Un punto para Selena. Un solo. Borren todo lo que tengan. Borren todo. La pista, la pista. Un clásico de la música infantil popularizado por una blonda conductora televisiva. Qué fácil es. Ah, fácil, fácil. Fácil, fácil. Ya sabemos, nos metemos en el mundo infantil. Vamos. Tres, dos, uno. Está cantado. Está cantado. Otra, otra, otra. Haciendo palmas y quitando un gringo. ¡Eh! La mamá me le pasa desde el día. Yo quiero ver la mano así. Arriba, arriba, balancándonos así. Yo quiero ver. Chí, pere, 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 pere. Muy bien. Genial, Andrés. Un aplauso para Andrés. A ver, se sacan los auriculares. Auriculares afuera. A ver, cuanto más datos pongan más allá del artista, pueden poner el título de la canción. Es mejor Lizzy, porque acabo de ver que ahí está. ¿Están escribiendo? Ay, con todo. Ay, Selena ya no está tan canchera, chicos. No, es que no sé cuál es, pero no me acuerdo. Es el nombre exacto. A ver. Lizzy. Ay, yo no sé. Solo sé así. Ay, pero no sé qué era. Yo quiero ver las manos así. No. Era el tema. No, es el tema, pero no es el nombre. La artista está correcta. Todo el mundo. Balari. Todo el mundo está feliz. A ver, Balari. Todo el mundo está feliz. Todo el mundo está feliz, muy bien, sí, claro. ¿Es así? No. Hilarie. Hilarie. Junto para Lourdes. Todo el mundo está feliz de Yusha. Pero viste que es confuso, porque siempre te lo ponen como en un compilado y es Hilarie, Hilarie y todo el mundo está feliz, como que todo el mismo tema. No, no, pero la peli está perfecto, ¿no? No, no, la peli está perfecto. No, qué boludo. Pucho. Bueno, vamos, auriculares. Espera, espera, le voy a dar una pista. Sí, la pista. La pista es la nada misma, pero bueno. El intérprete de esta canción nació en un país de América Central. Ahí está, ahí está. Te mando un besote. América Central, chicos. Ay, qué suerte que me ayude. Acá no tengo esa presión. Estoy feliz de estar acá. Vamos. Auriculares. Ay, esta música no. Va. Tres, dos, uno, está cantado. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad de lo que se ama este loco que dejaste en libertad. Hoy has venido, mirá. No, hoy está más genio que nunca. Vamos. Se sacan los auriculares. Recuerden, cantante de América Latina. Muy conocido. Llena estadios acá. Ahora fin de año también. Mucha gente lo quiere. ¿Quién pone planta para que sueñe? ¿Te escribieron? Celina no sabe, no tiene ni idea. Sí, sí. Celina se escribió. Celina se escribió para primera. Lourdes, vamos, Ivo, Ivo. No, 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 no. Me rompió pleno. No es. ¿Qué dices? Señora de las cuatro décadas. Señora de las cuatro décadas. No, 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 no. Dime si él... La canción se llama Te conozco. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te conoce la mitad. Soy topacio, loca, no veo nada. A mí me pareció que no se podía despertar. No, mirá, es así. Lizzy no tiene ningún punto, Ivo no tiene ningún punto y Lourdes y Selena tienen un punto cada uno. ¡Vamos, eh! Queda un tema más, esta es, vamos. Este tema forma parte del disco más vendido de la historia del rock nacional. Ya está. ¿Sí? Es uno de esos temas hitazos del... Ya sabe, Lourdes, ¿de qué disco estamos hablando? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Auriculares! ¡Auriculares! Tres, dos, uno, ¡está cantado! Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar, mi amor ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien Andrés estuvo genial ¿De qué se ríen, alumna? ¡Nada! ¡Nada! Dale, Lizy Para, a lo mejor no sabes, pobre Querido diario Querido diario El diario íntimo de Traba Frank Es lo mal, Lizy, es lo mal A ver, a rodar, sí ¡Sí! 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 A rodar, a rodar Bueno, la cosa es así Lizy tiene un punto Ivo no tiene ninguno, lamentablemente Lourdes y Selena tienen uno Con lo cual Perdón, ah, dos puntos ellos dos Sí Con lo cual Lo cual es Ivo quedó descalificado ¡Oh! Vení con la tía Vení con la tía Vení Casi, casi, eh Vení, vení Ivo, vení Vení que acá está ella Vení con la tía Mientras Ivo viene Nosotros vamos a despedir con un gran aplauso a Andrés ¡Hasta la próxima tía! ¡En serio! ¡Muchas gracias a Andrés! ¡Muchas gracias a Andrés! Vení Ivo Vení para acá Ivo no quería cantar Porque dice que solamente sabe una canción Que es la de Merceditas ¡Cantá, Ivo! Sí, estuve cerca Estuve, este Ah, te noté Te noté que estaban cerca Las sabías todas Pero te faltaba una palabrita ¡Qué bueno! Ay, chicas Selena Lourdes Sí Y Lizy Casi como de un arañando Clasificaron para la próxima etapa Ustedes saben Vamos ¡Qué nervios! Una Una va a quedar descalificada Y dos se van a batir a duelo Y en ese duelo va a salir la ganadora De hasta 20.000 pesos Quedate, nos vamos a un corte Y volvemos con mucho más ¡Está cantado! ¡Vamos! ¿Saben qué? Esto es para Está Cantado desde Nueva York ¡Vamos! 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 Ahí estamos haciendo la psicológica Las otras dos Diciendo que no ¡La queremos rajar a esta! O sea, la de que es trabajo Yo soy labanda desocupada Pará aircraft Yo en este programa Soy la que toquea A todas las redes sociales De ustedes Yo la sigo Yo soy cholula L passions Ay yo soy de tuya Ay no Yo soy de ustedes Y bueno Lourdes Somos tus fans Vos sabés que Yo la seguía Lourdes Pero yo trabajaba en la radio Que apoyaba Era chiquitita Era chiquitita Yo también era chiquitita Yo era chiquitita Popstar que se hizo Yo también Yo vi todo en realidad Para mí eran como mis nenas Yo los veía todas las noches Lloramos con ustedes, chicas Allá por el año 2001 Argentina, estaba como hundida Pero vi a un grupo que hacía bailar y disfrutar A todo el mundo En ese año nacía Bandana A ver si se acuerdan de esto Si tú quieres bailar Y rasarás Que este es el momento guapo El primer clip Al primer show de Bandana en el Gran Red Todas vestidas de blanco Bajaban desde las alturas Yo me puse a llorar Ese fue muy fuerte Sí, lo laburamos con Cris Esa fue la única vez que trabajamos con Cris Morena Cris Morena hizo la puesta en escena En el Teatro Gran Rex Y la gente estallaba ¿Cuántos Gran Rex hicieron en ese momento? Hicimos 200 Gran Rex Tremendo Superaron a Sandro Que lo tenía récord en ese momento Y me sorprendía Todos me preguntaban ¿Pero cómo? ¿No tú estás en una par? No, no, no Siempre hicimos Gran Rex Además fueron la banda sonora De muchas generaciones Que ahora ya son más grandes Pero se acuerdan de ustedes Hay nenes que vienen Y me abrazan por la calle Pobrecitos Pará, pará, pará Porque fueron el sueño de muchas nenas Y nosotros tenemos a nuestra nena Que miraba ese programa Y dice Yo una vez quiero cantar Y en el colegio siempre quería ser Lourdes Y acá la tenemos a Lula Nuestra cantante Yo le voy a pedir por favor Que vengan las dos Vení Lula Acá Vengan, vení Lula Lula que también salió De Operación Triunfo ¿No es cierto? Sí, somos las chicas de reality Son las chicas de reality Nos pueden cantar algo Yo voy a hacer coro con Nico Mirá Si no quieres bailar Querrás, ahogás Que este es el momento guapo Y si, haz de enliza Hoy tu sueño es real Dame tu cuerpo El más poder Sé que estoy siendo mal Lo quieres Sigue presente Puntiendo hacer el dance Sigue tú Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance, dance, dance Abre tu mente Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance, dance Abre tu mente Prepara, para Luna llena Y tu sonrisa Por encontrar Es temprano el mismo Para amor Y no estás Esta noche se pone Yo siempre quería Seribor y nunca me dan Yo no renuncio Nunca Pero no vas a venir Yo no Hoy tus besos me van a extrañar Porque ese amor Es así Maldita noche Quisiera olvidar Maldita noche ¿Dónde estarás? Maldita noche No quiero esperar Quizás aprendes a En soledad Que genial Pará, pará, pará Mirá, mirá Acá tengo el disco de Lula Porque Lula tiene disc ¿Qué? Lula va por más Son todas canciones tuyas Reversionadas en jazz No, no En el ritmo, no Si, a la salida te va a matar A la salida de Lula te va a matar No, no, no Escuchame ¿Ya te regalamos? Por supuesto Toma Lourdes Mira, se lo vamos a regalar Para tu auto Vos que sos del oeste como yo Yo también soy del oeste Liniere Son canciones tuyas Es del oeste Chao, querida Hoy tu sueño es real Bueno, ya está, chicas Cálmense La pastilla para los dos Por favor Ya está ¿Qué momento hemos pasado? ¿Qué momento hemos pasado? Seguimos Seguimos en está cantado Diego, ¿estás bien? Yo estoy bien Estoy organizando todo Llega el momento de meternos En la próxima etapa Mirá Contame una canción Diego recitará la letra De un tema popular Los participantes Deberán conocer De qué canción se trata Seguirá en carrera El que más adivine El que quede en último lugar Quedará afuera de la competencia Este es el momento Que todas las mujeres Justamente Liz y Lourdes Le acaban de tirar unos piropos Que no puedo decir En la tele Y cante A Diego Que lo veían por la tele Todos lo queremos ver a Diego Recitar en Dialo con Música Bueno, pero hoy no me van a ver Porque primero Primero Voy a necesitar la ayuda De Laura Miller Por favor, vine para acá Laura Esa voz hay que aprovecharla Me encanta que necesiten la ayuda A mí Perfecto Entonces vamos a leer La primera canción Y a ver si ya es la divina ¿Listo? Por favor Tres, dos, uno Está cantado Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie hace daño Tiempo ¡Ay, Lourdes! ¡Sí, Lamento Boliviano! ¡Muy bien, muy bien! Nunca entendí esta frase Nunca entendí esta frase Que los viajantes Se van a atrasar ¡Muy bien, Lourdes! Muy bien, Lourdes Ya está en el duelo Lourdes, ya estás en el duelo Está cerca de los 20.000 pesos, Lourdes ¡Mi amor! ¡Mi amor! Chicas, Celina, Lizy Lizy y Celina Yo lo sabía Pero ella fue rapidísima, chicos Practiqué con Diego ¡No! ¡No! Es terrible Es que es una cosa Sí, sí, sí Paso, paso, paso Ahora, paso, paso, paso Paso, paso, paso Con Ivo también Nos hacemos mal Ahora vos Ahí lo llamo Poneme algo atrás, Nico Un segundo Una música Vos, Bobita Que estás en tu casa Esperando Con esta voz Te recibe algo ¿Y diles? Hoy tenemos otro galán Otro actorazo Y que te va a encantar ¡Me muero! Hoy Ivo Kutzarida Nos va a ayudar Vení ¡Te amo! ¡Es Richard Vierne! ¡Te amo, Ivo! ¡Ay, Ivo! ¡Corta la bolsa! ¡Vamos de fallada! ¿Se ha visto? Vamos Va, ¿eh? Hay una chica de mi vecindario Que hoy es el centro de los comentarios De ella se habla por más de una cosa Y de verdad que se hizo famosa Gusta de la noche y las compañías Y llegar a la casa bien entrado el día Más cuando el sol cae Ella se levanta cual vampireza Así es Samantha Ella bien sabe todo lo que quiere Cómo conseguirlo y quiénes lo tienen Vive de juerga Se pone a la vista Va a salir en todas las revistas Va a salir en todas las revistas Así es la vaina en la vida de Samantha Su padre y su madre la creen una santa Y por las noches no sufren desvelo Ella le jura Que se va a ir al cielo ¡Vamos, Libby! ¡Bachito Ponce Samantha! ¡Bien! ¡Untel! ¡Canta! ¡Otra más! ¡Samanda! ¡Otra la noche se levanta! ¡Samanda! 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 ¡Toda la noche se levanta! ¡Canta, canta, canta! ¡Gracias, Mar del Plata! ¡Y nos vamos! ¡Venga para acá, Selena Rucci, por favor! ¡Una actriz, una comediante genial, una bebé, todo bailarina! Vamos a hacer un repaso. Perdió Selena en esta oportunidad. Entonces la tenemos a Lissi. ¿Quién diría si Samantha tendría tanta letra? ¡Samanda! Bueno, de Samantha te mataron, pero no importa. La tenemos a Lissi Alourdes, que en el próximo bloque se van a batir a duelo. Y una de ellas dos, depende de cuánto duren. ¿Vos cuánto duras, Lissi? ¡Lo que dé! Bueno, está ahí en la placa. ¡No se la tiene! ¡El que me arrugó la ropa! ¡Vamos! ¡Ey, bueno, ya dos se puede dar hasta 20 mil pesos! Y ahora tenemos a Selena. ¿Qué vas a hacer en el verano, Selena? El 2 de enero debutamos en Las Grutas. Las voy a conquistar una plaza. ¿Viste que nuestro país es hermoso? Sí, sí. Y está bueno que estemos también. Está buenísimo. Está muy bueno que vayamos los artistas. Claro. Así la gente también conoce, se acerca, disfruta. En Las Grutas, por ejemplo, es un balneario maravilloso. Que la verdad que viene año tras año apostando al laburo, a nosotros, al teatro. Y bueno, vamos con Germán Krauss a hacer una comedia dramática que se llama Soy tu Ángel, que es una cosa exquisita. Muchas gracias. Nadie no, para vos te querés ir, pero nadie se va a encender. No, no, no. En el próximo bloque, Liz y Lourdes se baten a duelo. Se baten a duelo por 20 mil pesos. Bueno, cantamos todos juntos. Y me gusta el rock, pero quedó en estado de shock, cuando escribí en una hoja de blog, que era más fea que el señor Spock. Y que se rellena su piel, con clonete un big, bicho miel, y a pesar de que usa Chanel, un contacto en el alto de gel. El security se puso heavy, era malo pero usaba levy. Me tiró desde el ánimo, sí, en el ojo, no pasó su chica. Llego a la casa de la mía, camino por el revés. Llego a la casa de la mía, no sé si se lo ve. Está cantado, está cantado, ya comenzó, está cantado. Último bloque, está cantado, la tenemos a Lizzy y la tenemos a Lourdes, y una de las dos se va a ganar hasta 20 mil pesos. Y están que arden las dos. Están batiendo el cerdo. Los dos están que arden. Ahí, mirálas, mirálas. Sí, sí. ¡Ven conmío! Una vez cada 20 días que me estoy haciendo depilación. Por eso vine con unos pelos. ¿Quién te ha visto que se ve? ¿Quién te ha visto que se ve? No, loco, loco. ¿Qué? ¿Qué tengo? Porque me tengo que darle a la maquinita. Me siento a mi papá. ¿Vale, le digo una amiga? ¿Seguís con tú ni personal? Sí, sigo con mi personal. En el verano. En la gira y en el verano me voy con un show con Jorgito Moliné, Celeste Muriega y Nadia Benquete, que es una cantante cordobesa maravillosa. ¿Por qué la llevas a ella? Ahora te va a ganar por eso. ¿Qué teatro? Yo tengo tres pulmones. ¿Qué teatro? ¿Dónde? Teatro del Sol. Teatro del Sol. A partir de... Son taradas, son taradas. A partir de 18 de diciembre. Pásalo bien. Después Maxi Cardassi nos reta. A partir de un beso grande. A Maxi Cardassi nos puedo acreditar las estrellas que nos trajo hoy a Laura y a Lizzie. Un beso muy grande, Max. Así que a partir del 18 de diciembre en el Teatro del Sol. Me quiero agregar la carrera. Nos conocemos mucho, mucho. Mucho, se nota. Esto nos vamos a separar. Mira, vení para acá. Dale, dale. Empieza a ir. Porque ahora es un momento de tensión. Porque se te puede ganar hasta 20.000 pesos. ¿Vos cómo la ves? ¿Cómo la ves con el aire? ¿Qué? Era el tema que iba a cantar acá. No, 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 con el aire. ¿Vos sabés lo que viene ahora? Sí. Ahora viene la nota que vale. La nota que vale. En la nota que vale, los participantes deberán sostener la nota LA el mayor tiempo posible. Por cada segundo que pase, ganará 500 pesos. Y el que más tiempo dure, será el ganador. Ahí está. Lourdes, por decirse, se pueden ganar hasta 20.000 pesos. Como se pueden ganar hasta 20.000 pesos, vamos a necesitar la ayuda de nuestro gran escribano. Paco Mazzarini. Ahí está, que es un momento. Me lo pongo, que no estaba. Me mata el bolito. Mira qué lindo, Paquito. Paquito Mazzarini. Y lo tenemos a Carlitos al lado, que está custodiando la plata, como siempre. ¿Vamos, Lourdes? ¿Estás preparada? Sí, sí, sí. ¿Lista? Ay, 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 ay. Tres, dos, uno. Está cantado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, 18! Está bien, 18 segundos. 9.032 pesos pueden ser juntos. No, 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 no. Está bien, bien, bien. ¡Ah! Es el momento de Lizzie Tagliani. ¿Respiraste? No. Ahí está. ¡Puja, puja! ¡Puja! 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 ¡No puede ponerte seria nunca! Vamos. Tres, dos, uno. Está cantado. ¡Puja! 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 Está cantado, deja que cante tu canción Está cantado, deja que cante el corazón Está cantado, está cantado, ya comenzó Está cantado, está cantado, está cantado ¡Ay, gracias! ¡Están flores! La cosa es así, Lizy Tagliani se ganó 9.807 pesos ¡Ay, por un bien cantante! Me siento Valeria Liz Ahora sos un maletatito Un segundito y un poquitito más Un poquitito más, pero estuvo bien, estuvo bien Cierra el programa cantando Lizy Tagliani ¡Opa! ¡Se dice! ¡Se dice! ¡Se dice! Que soy fiera Que camino a lo malevo Que soy chueca y que me muevo Con un aire con patrón Que no tengo simpatía Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están critican Si ya la línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Amas y el mundo no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian Compre, quieren y suspiran Y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite Si suspiro y se queda así lo miro Resoplando como un fox Si fea soy Pongámosle Que de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que amante un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Mala fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me engrupí Porque modesta siempre fui Yo soy así